Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Ray Bradbury dijo que nuestra cultura y nuestro tiempo son inmensamente ricos, tanto en la basura como en sus tesoros, pero mientras más pasa el tiempo, parecería que cada vez hay más basura que tesoros. La sobrepoblación mundial no solo crea más necesidades, también genera mucha más basura. Y por si fuera poco, las nuevas tecnologías que avanzan a pasos agigantados y haciendo obsoletos aparatos y gadgets con mucha rapidez, generan muchísima más basura. De hecho, si nuestros antepasados echaran un vistazo a los basureros modernos, seguramente se llevarían grandes sorpresas. Hoy existen desperdicios que en siglos pasados, que digo en décadas pasadas, no existían. Hoy hablaremos de la basura y estamos aquí en Reciclemos Juntos. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente La Vida Misma. Estamos pues en La Otra Aventura. La historia de la basura va ligada sin duda al desarrollo humano. Cuando los hombres se dedicaban a la caza y eran nómadas, generaban poca basura. Todo podía tener una utilidad, los huesos de los animales que comían, las cáscaras, las pieles. Una vez que los hombres se hicieron sedentarios y descubrieron la agricultura, tuvieron necesidad de construir casas y herramientas para trabajar. Las necesidades aumentaron y con ello también la basura, que es el claro reflejo del ambiente y las necesidades de los grupos humanos. Y aunque ahora, gracias a la globalización, la basura se parece cada vez más alrededor del mundo, antes, de acuerdo a cada cultura, la basura reflejaba la personalidad de quienes la generaban. Tan es así que hay una rama de la arqueología que se dedica a estudiar la basura del pasado. Los especialistas pueden determinar hábitos, costumbres y alimentación a partir del tipo de desechos, la ubicación de los basureros y la forma en que lidiaban con ellos. Y de hecho, la basura ha jugado un papel importante, muy importante en la historia de la humanidad, pues ha sido la causante de terribles plagas. La plaga bubónica, el cólera, la tifoidea, por mencionar solo algunas enfermedades que arrasaron con asentamientos humanos enteros e influyeron en el modo de vida de los sobrevivientes. Estas plagas se propagaban con facilidad por las ratas que se reproducían con mucha facilidad, pues la gente solía tirar a la basura incluso desperdicios humanos, por la ventana y a todas horas, incluso en el agua que bebían. Es hasta el siglo XIX que se generaliza la construcción de redes de alcantarillados y de limpieza en las calles de las ciudades más importantes. Pero con la industrialización, como era de esperarse, la basura se diversificó y aumentó considerablemente hasta alcanzar cantidades escalofriantes a mitad del siglo pasado. Y es que México, a pesar de no figurar en los primeros lugares de las listas de los países más ricos del mundo, sí se encuentra en el sexto lugar de los que más basura generan. Apenas atrás de Estados Unidos, la Federación Rusa, Japón, Alemania y Reino Unido. Y aunque en México siempre hay quien recicle la basura más por necesidad que por conciencia, a últimas fechas esta práctica se ha generalizado en algunos grupos y en la conciencia de la gente. Y menos mal, porque de 32.17 millones de toneladas de basura que generamos al año, habría que reciclar lo más posible, bajo riesgo de acabar literalmente hundidos en la basura. El colombiano Héctor Abad Facholince tiene una novela que se llama Basura, en la que dos personajes completamente opuestos están ligados a través de la basura que uno de ellos tira y el otro recoge. Un escritor llamado Bernardo Davanzati, quien escribe todos los días, y ese material va a dar invariablemente a la basura. Su vecino y narrador, cuyo nombre nunca conoceremos, encuentra por azar los escritos en la basura. Y así inicia una especie de relación entre los protagonistas, a través de un escritor obsesivo, que parece tener una vida desordenada y solitaria. Poco a poco se crea una comunicación entre escritor y basura. El vecino se desespera y durante esas ausencias de lectura, se dedica a tratar de reconstruir la vida de Davanzati a través de ciertos guiños en sus textos, que no son otra cosa que interpretaciones del lector. Usted puede conseguir esta novela como libro electrónico en diferentes sitios de Internet. Otro libro que les recomiendo es El asesino basura de Olmedo. En esta novela, el narrador es un asesino de mujeres. El leitmotiv es un recuerdo de infancia, un secreto que solo las mujeres poseen, y motivos que lo llevan a matarlas y encima dejarlas vestidas con una bolsa de basura. El asesino que narra su propia historia y punto de vista es despiadado, sin ningún tipo de remordimiento. Se trata de una buena novela policiaca, que al igual que la anterior, se puede descargar en e-book en diferentes portales. Hay días en que algunas partes de la Ciudad de México huelen mal. Las aguas residuales estancadas emanan gases putrefactos de las coladeras, algo parecido al ácido sulfídrico. Esta imagen terrible me recordó mis asombros cuando estudiaba la Ciudad de México del siglo XIX mexicano. La insalubridad, la basura, la pestilencia, el viejo problema de los malos olores en la Ciudad de México se desprende de una maldición, la traza de la ciudad dedicada solo a la propiedad de los españoles y los alrededores pobres impuestos a los indígenas. Al separar la vida de la Nueva España en territorios tan distintos, en el siglo XVIII nació la dificultad de la limpieza y la salubridad. La traza, rodeada por acequias, era el equivalente de la muralla en las ciudades europeas. La acequia fue la primera contrariedad de la capital nuevo hispana para desechar la basura. Eso producía mal olor. Recuerdo de nuevo que en un libro magnífico, El perfume o el miasma, el historiador francés Alex Corban explicó que a finales del siglo XVIII ocurrió una revolución olfativa. El olfato dio una nueva identidad al ser humano y separó lo hediondo de lo salubre. Ese sentido decidió la idea de higiene en la ciudad. Un día de olores nauseabundos en la Nueva España, el virrey Revilla Gijedo ordenó limpiar los barrios y llevar la inmundicia a garitas afuera de las calles centrales. El viejo Ignacio Castera dibujó un mapa de la ciudad de pronto. Las calles existían y los doce barrios que rodeaban al centro. La muy noble, insigne y muy leal ciudad de México olía a mierda. En 1790, Revilla Gijedo estableció en un bando la limpieza de las calles. Uno de los puntos esenciales de toda buena policía es la limpieza de los pueblos, por lo que contribuye no solo a la comodidad de los vecinos, sino principalmente a su salud. Por primera vez, el aseo se convirtió en una necesidad urbana. Un carro recolector recorría las calles para llevarse las inmundicias. En el bando de Revilla Gijedo se señalaba que a las siete de la mañana los habitantes de la ciudad estaban obligados a barrer la calle frente a su casa y luego de que la basura fuera recolectada, regar ese espacio. En los barrios se crearon barrancas de donde la tierra fue extraída para construir casas. Cuando se rellenaron esos hoyos, nacieron los basureros de la ciudad. Así surgieron los primeros vertederos, garitas afuera, Santa Cruz, San Lázaro, San Cosme. Por cierto, en la misma acta de Cabildo se prohibía que se arrojaran en la vía pública las aguas sucias e inmundas de las casas. No exagero si digo que nada se va, todo vuelve. La verdad sea dicha, en estos días no huelo nada pestilente, es decir, nada que no huela siempre y cada día. Los restaurantes de la Colonia Condesa, por ejemplo, tapan las coladeras con plásticos para impedir que los comensales coman una ensalada mezclada con olores excrementicios. Por las mañanas, los empleados de los mismos establecimientos lavan el asfalto y producen líquidos sucios que escurren calle abajo. ¿Algo huele mal? Uno de los libros de cuentos más poderosos de los últimos años. Compraré un rifle de Guillermo Fadanelli, publicado por la editorial Anagrama. El relato. ¿Acaso creen que soy un imbécil? Cuenta la historia de un perseguidor, un hombre que busca al autor de un pequeño crimen, dejar bolsas de basura en la puerta de su edificio. Oigan este fragmento. No se equivocó. A unos pasos de la puerta, alguien había abandonado varias bolsas de plástico repletas de basura. Era una costumbre común aprovechar la noche para salir a tirar bolsas de almacén en cualquier lugar solitario. ¿Qué tipo de persona es capaz de hacer eso? Pensaba Eberto. Después de todo, pertenecían a la clase media y vivían en todas esas casas y edificios con teléfono y lavadoras, hornos de microondas y perros que devoraban alimentos procesados. Gente de bien, padres de familia, como él. Seguro se trataba de algún listo decidido a ser más inteligente que todos los estúpidos que esperaban la llegada del camión de limpia mientras sufrían con las bolsas atiborradas de porquería dentro de sus casas. ¿Durante cuántos años más debería soportar actos semejantes? El que nadie fuera capaz de respetar el orden en las filas del metro o que utilizaran el teléfono público sin voltear siquiera a mirar si alguien estaba detrás, esperando. Eran actos reprobables. ¿Se cree usted muy inteligente? Dijo Eberto, aprovechando el silencio y el estupor del otro. Fue usted a tirar la basura enfrente de mi departamento. ¿En qué estaba pensando? Aquí debe vivir un estúpido que se trague mi basura, ¿no? Mauricio lo examinó con curiosidad. Tenía la cabeza achatada y sus ojos se abrían y cerraban como si estuvieran a punto de desovar. Tenía brazos fuertes y vestía como cualquier hombre normal que se pone un suéter para salir a dar un paseo en la noche. Iba a pedirle calma, a explicarle que en su caso era una señora la encargada de tirar la basura, a preguntarle sobre las pruebas que tenía para ir a acusarlo así, de una manera tan insolente, hasta la puerta de su casa. Pero permaneció callado porque luego de arrojar las bolsas a sus pies, Eberto corrió el saco para mostrarle la cacha de una pistola que llevaba atorada en el cinturón. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio. Aforismos, frases máximas. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Mark Twain. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Galle y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!